Perdón lo que te hice ayer, no es fácil despertar si ya no estás, buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a entender, que puedo respirar porque me vas a lo que yo busco en otros brazos Me puse a soñar, a pensar lo que yo viví contigo, te pido princesita que perdones que estoy arrepentido Te pido que me des otra oportunidad, he decidido a reconquistarte y amarte de verdad Sin mentiras y traiciones, contigo festeja las tradiciones, una linda pareja llena de bendiciones en la vida Querida, eres mi flor, mi alegría, mi niña consentida, preferida, te marchaste de mi vida Me reclamo hoy en día, si solo fuiste mía, perdón por mis tonterías Hoy que no estás a mi lado, yo te pienso todo el día, en donde estarás Te vas, me dejarás todo dolido, con la copa de vino, a ver si así te olvido Sacarte de mi mente y de mi corazón, para mí será un desafío Hoy muero de frío, yo sin tu calor, hoy te ando cantando, pues con un dolor Recuerdo yo tus besos, con un buen sabor, solo te digo esto, perdóname mi amor Perdón por lo que te hice No es fácil despertar, si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a entender Que puedo respirar Porque me das lo que yo busco en otros brazos Perdón por lo que te hice, no fue porque yo quise Dime que puedo hacer para sanarte, esas cicatrices Tal vez ya sea demasiado tarde, disculpa princesita, lastimarte Fui un cobarde, hoy voy a marcarle a tu celular Escucha esto, no me vayas a colgar Yo sé que de tu vida, tú me quieres pues sacar Espero que algún día, tú quieras regresar Lo siento porque te hice llorar, te marqué, solo me quiero disculpar Te pido, te suplico que regreses, ya no vuelvo a lastimar Si me dices que te olvide, prometo no molestar Es que contigo yo quiero estar, pues de nuevo dan otra oportunidad Y empecemos desde cero, como la primera vez que miramos hacia el cielo Cada noche que te pienso me desvelo Soñando que volamos en el mismo vuelo Desperto de esa linda pesadilla Escúchame mi niña, ya puedes colgar Ya te dije todo para disculpar La razón que te hice No es fácil despertar Si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé Que te volví a tener Que puedo respirar Porque me das Lo que yo busco en otros brazos Lo que yo busco en otros brazos